Vámonos. ¿Qué les parece si ya nos vamos con el tema? ¿No? Que a ver, chicos, obviamente voy a ser muy cuidadoso con mis palabras porque, pues, pues ya saben, ¿no? Que ayer nos mandaron ahí en la actuación. Pero bueno, ahí les vamos. Pues yo estaba bien contento en el aeropuerto. Estaba yo con mi michelada porque me encanta echarme una michelada en el aeropuerto. Estaba yo en el aeropuerto y de repente, pues, me llegó un WhatsApp de un teléfono extraño, ¿no? Yo nunca contesto números que no conozco, nunca en la vida, porque ya me ha pasado que o te quieren extorsionar o te... Nunca contesto teléfonos que no conozco, jamás en la vida. Entonces, este, me llegó un teléfono. Ah, pues abrí y venía un documento. Venía un, este, un mensaje que dice así. Espérenme el mensaje. Pues como tuve ayer cumpleaños, este, un chorro de mensajes se me quedaron abajo. Espérenme un tantito. Aquí está. Buenas tardes, michel Rubalcaba. Soy el licenciado tal, notificador de la unidad de gestión judicial número tal del Poder Judicial de la Ciudad de México, anexa el recurso de preventivo varonil sur, a efecto de notificarle el auto de fecha ayer, mi cumpleaños, happy birthday. Dictado en la carpeta judicial tal, de medidas de protección agradeciendo silva, acusar, recibo, recibo gracias. Y pues lo abrí. Abrí el documento, un PDF que me mandaron, y de repente, pues palabras más, palabras menos, que era una medida de restricción en contra, este, pues supuestamente mía y de otros compañeros. Vamos a poner, por favor, el párrafo en donde vienen los compañeros. Mira, ahí está Amanda Daniela Parra Martínez, que es obviamente Dani Parra, Jorge Carvajal, hermana, juntas en prisión, Felipe Cruz, Angélica Palacios, Rodrigo Quiroz Perales y o Rodrigo Quiroz González y o el Arguenderito, Michelle Rubalcaba y Gustavo Adolfo Infante Seáñez, ¿no? Que pues en teoría no podemos hablar de ciertas personas que están sobre un caso, ¿no? Esa es la situación. Entonces, pues se lo enseñó mi abogado. Que digo, ¿haber abogado qué onda con esto? Porque para empezar, según yo, según yo, según yo, las notificaciones se hacen en el domicilio. No se hacen vía WhatsApp. Imagínense qué vergüenza, este, que otros países vean cómo se notifica aquí. Ay, no, pero bueno. ¿Qué fue WhatsApp? Pues bueno, dije, está bien. Entonces me dijo, no, pues este, no te preocupes. Esto, pues al parecer, es nada más una medida de restricción en donde pues no puedes hablar de ciertos personajes. Este, ah, bueno, perfecto. ¿Por qué no? O sea, al final del día, ¿quién le pasó mi teléfono a esta persona? ¿Quién anda pasando los teléfonos? Me gustaría saber. ¿Quién tiene los teléfonos de todos nosotros? Porque ayer empecé a ver los programas de mis compañeros y efectivamente a todos les llegó la misma, el mismo mensaje y el mismo PDF. O sea, la misma notificación. Esa situación no es legal. Eso no, 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 no. Es más, mi amor, ¿eso tiene una validez? Sí tiene una validez, pero no es la manera de proceder. No es la manera de proceder. Entonces, al final del día, sí fue muy evidente que, pues como ayer se llevó a cabo un día importante en la vida de uno de los involucrados en este caso, y como muchas personas han mostrado su postura, que, pues, no están de acuerdo cómo se está ejecutando el caso, pues nos querían callar, ¿no? Nos querían callar. Pero bueno, aquí la situación es que no vamos a hablar de ciertas personas que para mí está perfecto, porque hasta nombrarlos me da urticaria. Así que nos hacen un favor en no estar diciendo nombres que la verdad son desagradables para muchísimas personas y que son personas no gratas y que son personas que en verdad no aportan nada a la sociedad. Mejor vamos a hablar. Yo dije, perfecto, vamos a tomarlo todo con inteligencia, vamos a tomarlo con filosofía. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hablar de las personas que realmente importan en ciertos casos, que en este caso, este, pues ayer ya se vivió una situación importante. Amor, amante. Dije, me está dando calzones. Ay, sí. Entonces, este, yo no voy a venir para acá y me lo vayan a ventilar al güero. Entonces, bueno, pues esto fue lo que pasó el día de ayer y se los cuento con bastante filosofía, con bastante, pues sí, decepción, que no puede ser que la libertad de expresión la quieran coartar, no puede ser que quieran callar a los comunicadores, que es cuando, pues es lo único que hace. O sea, se cuenta que ahora vas a, este, vas a denunciar a un doctor porque opere cuando es su trabajo. Ah, bueno, ahora vamos a denunciar a un maestro por enseñar cuando es su trabajo. Entonces, ahora vamos a denunciar a un taxista por conducir el coche cuando es su trabajo. Pero ya saben, México mágico. Al final del día, este, fue lo que prácticamente dice este comunicado, ¿no? Es por eso que estamos ahí escritos varios y, pues, es lo que quieren hacer. Pero no se preocupen. Repito, hasta nos hacen un favor porque nombrar a ciertas personas lejos de ayudar es, son, pues yo creo que hasta vergüenza da, ¿no? Hasta vergüenza da y ni quien quiera como a lo mejor hasta saber de dichas personas. Pero bueno, vamos por personas de las cuales ustedes sí quieren saber y es por las que estamos preocupados, ¿no? Todos al final del día. Porque fíjense que, este, siguiendo, vámonos con nada más y con nada menos que con Héctor N, o Héctor Parra, Héctor N, que ayer ya se dio a conocer su sentencia. Ya se dio sentencia para Héctor N, que, pues, no, pues, estábamos esperando ya qué iba a pasar, cuál iba a ser el destino de Héctor N, cuál iba a ser el destino de su situación. Y ayer, bueno, pues, se llevó a cabo la audiencia, ayer 25 de mayo a las 3.30 de la tarde. Y fíjense que, pues, nada más y nada menos que fue la abogada Samara Ávila. No pudo ir a la hija de Héctor, Daniela Parra no pudo ir, porque tenía cosas laborales. Yo la verdad es que creo que iba a ser muy desgastante para Daniela acudir a escuchar la sentencia de su papá, que no fue favorable para ella. Y, pues, todavía tener que dar la cara con la prensa, ¿no? Iba a ser como muy fuerte y muy incómodo, y lo entendimos perfecto. Entonces, pues, se dio a conocer que Héctor Parra pasará 10 años y 6 meses dentro de prisión, ¿no? Que tengo entendido que le van a tomar en cuenta los años que ya lleva ahí, es lo que tengo entendido. Que ahora, que también me estaba diciendo por acá un abogado, que si Héctor presenta buena conducta, le pueden reducir la sentencia. Y, pues, que bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Y sí, este, que Héctor Parra, pues, sabemos que es una persona que siempre ha demostrado buena conducta, que en verdad mucha gente duda de lo que, de que haya hecho lo que lo acusan. Y, bueno, al final del día, este, hay situaciones que luego, pues, no entendemos, ¿verdad? Pero todos saben, y creo que todos, y tenemos la convicción y tenemos la fe y tenemos la esperanza de que Héctor Parra, pues, al final del día, fue injusto lo que sucedió el día de ayer. Y chequen nomás lo que dijo la abogada acerca de la audiencia. ¿Cómo se vivió? ¿Qué pasó ahí adentro? ¿Qué va a pasar? Aquí nos lo dice Samarani. Y por eso me esperé para el día de hoy. Desafortunadamente y lamentablemente está siendo condenado el señor Héctor por el delito de corrupto, como ustedes ya lo sabían antes. Y de igual manera, lamentablemente, a criterio de esta primera instancia, que es un juez al que respetamos y con el cual llevamos todo este proceso penal, le está imponiendo una penalidad mínima de 10 años con 6 meses. Hay un concepto de reparación de daño también, por cuanto a una cantidad aproximada, sumada entre ambos conceptos, de 200 mil pesos. Obviamente el señor Héctor está tranquilo, escuchó toda su sentencia, escuchó toda su explicación de los montos y del por qué esta penalidad de años y por qué este monto de cantidad. Es que este chico no me deja. Quiero que sepan que él está consciente, el señor Héctor, nuestro cliente, nuestro representado, está consciente, informado, de que esta es una primera instancia. Es una opinión de un juez de enjuiciamiento. Tenemos la posibilidad, y lo vamos a realizar, para recurrir esta sentencia, la cual va a quedar firme después de la audiencia del próximo 1 de junio a las 5 y media de la tarde, que es una audiencia, les comento, de lectura y explicación de sentencia. Ahí tenemos que estar presentes como defensa, como equipo que se trabajó a favor del señor Héctor Inocente, que ahorita es una opinión, una resolución, una sentencia de este proceso de primera instancia ante el juez de enjuiciamiento, pero tenemos otros recursos que ustedes ya también lo saben, un recurso de apelación o en su momento un amparo. Entonces, es la información que les tengo. El señor Héctor está tranquilo, está consciente, se los he dicho desde un principio, sabe lo que implica esta sentencia, sabe lo que implican estos años impuestos, pero también sabe que hay recursos y que vamos a agotar todas las instancias a su favor. Dani ya está informada, también estoy en espera de instrucciones de ella, de comentarios de ella para la segunda instancia. La segunda instancia, ¿cuándo va a ser la reacción de Daniela? Está, pues dentro de lo posible, tranquila, porque sabe que todos estos hechos, estas conductas no las realizó su papá, su corazón de hija, sabe que no fue así. El señor Héctor también por eso marca un temple tranquilo, adentro, explicado, atendido, en el sentido estricto de que no, no pasó, sé que es una primera instancia, sé que opinión de un primer juez, que vamos a respetar esta primera opinión, esta sentencia, pero no significa que por respetar no vayamos a recurrirla, ¿no? ¿Qué tiempo tiene? Son 10 días, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, como es un juez de enjuiciamiento, tenemos 10 días. En este estadio vamos a, obviamente, a trabajar unos agravios a favor del señor, conforme a lo que... ¿Cómo estamos? ¿Cuándo la presentarán? Tranquilo, no les puedo decir el día exacto, es un día de trabajo, recuerden que todavía falta la audiencia del primero. Este tranquilo me dejó que hablara con todos ustedes, que agradecer a toda la gente que sigue confiando en su inocencia, que sepa que no están equivocados, que sepa que tuvo que pasar por esta primera instancia, por este juez de enjuiciamiento, respeta esta resolución, pero no está conforme. ¿No es definitiva la sentencia, entonces? La sentencia se le llama y se le dice que es definitiva, pero tenemos una instancia, que es el tribunal, perdón, la sala penal, que está conformado por tres magistrados, que pueden revisar esta primera sentencia definitiva, para saber si podemos modificarla, o en su momento confirmarse, o... Esa sería la apelación... Vamos a hablar con Daniel, primero, ella es mi clienta, a la que le merezco lealtad, y que me dé orden, para efecto de saber qué sigue, qué no sigue. Jurídicamente, ¿qué pasó con esta sensación de... ...que Daniela pensaba en donde... ...que veía camionetas pasar por... De igual manera, se está haciendo la investigación correspondiente por las autoridades, que ya están interviniendo al respecto, porque, pues sí, nos causó sorpresa que hubiera este... Pues ahora sí que es el cercamiento o coincidencias, ¿no?, de estas camionetas. Entonces vamos a ir poquito a poquito, en cuanto tengamos más información, les hacemos saber. Todavía no hay medidas de protección para Dani, quizá. Todavía no la solicita que yo sepa, si ella me da la instrucción, le seguimos a pie de la letra todo lo que nos indique. Bueno, pues ahí están ya con términos legales, como ya más preciso, la abogada Samara Ávila, hablando de esta audiencia que tuvo Héctor Parra el día de ayer, diez años, seis meses, es lo que dictó el juez sobre lo que se le acusa al señor Héctor N. Y, pues, repito, al final ya mucha gente, y lo apuntó la señora abogada Samara Ávila, pues hay mucha gente que sigue creyendo en la inocencia del señor Héctor. Y, bueno, pues, Daniela, pues que está tranquila, van a apelar, obviamente viene una situación de apelación, que esto, pues, ya va, pues, hace que el caso siga, ¿no?, que el caso siga y que el caso, pues, dé más de qué hablar. Por otra parte, y me limito en dar mucha opinión, querido público, por la situación que estamos viviendo, porque desgraciadamente nos están censurando, porque desgraciadamente nos quieren callar, porque, pues, lastimosamente en mi hermoso país, pues ahora resulta que no podemos hablar de ciertas cosas, porque, pues, hay gente que le molesta, y eso está muy, muy triste. Pero, bueno, nos apegamos con mucho gusto a lo que dicen las autoridades, a las cuales yo respeto, este, grandemente, y siempre, siempre respetar a las autoridades. Así que yo me apego a lo que me digan, por supuesto que sí, con mucho gusto. Y digan que nos vamos a ir ahora con la reacción de Daniela Parra sobre el caso. Chequenme, esto es lo que dijo, lo que escribió Daniela Parra, quien no pudo acudir por cosas laborales al tema y ponen. Y se preguntan si hay corrupción, qué poca, qué, 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 qué falta de moda. Ah, qué poca más. Bueno, pues ahí está Daniela Parra, que obviamente, pues, le duele a su papá, ¿no? Ahí sí creo que es comprensible cualquier dolor que pueda sentir un hijo o una hija cuando, pues, encarcelan a su padre o a su madre. Y más cuando esa hija tiene la seguridad de que su papá o su mamá es inocente. Entonces, pues, puedo entender a Daniela Parra que yo sigo aplaudiéndole por todo lo que ha hecho, por toda la gallardía, por la valentía, por ser una guerrera, por cómo ha llevado, este, por querer llevar, obviamente, como vocera de todo lo que pase con su padre, este, a la opinión pública. Entonces, Daniela, sabes que te seguimos apoyando. Sabes, Daniela, que hay mucha gente que te respalda y hay un Dios que te respalda y que ahorita, pues, las cosas a lo mejor no están saliendo como tú quieres, pero cuando hay justicia, llega. Tú no te preocupes y cuando te asiste y te avala, esto llega, Daniela. Te mandamos un beso y en este canal, al menos, pues, todo nuestro apoyo, nuestro respeto para ti y nuestros aplausos por cómo has luchado incansablemente por tu papá. Y, pues, nos queda muy claro, y ya también pusiste un mensaje ayer que esto no iba a acabar aquí, que igualmente ibas a seguir luchando por demostrar la inocencia de tu padre. Entonces, ahí lo tenemos. Y, bueno, pues, fíjense que también acudió una gran amiga de Héctor Parra a la audiencia, no estuvo ya al final de la audiencia, y al dictar la sentencia de lo que fueron 10 años, 6 meses para Héctor Parra, pues la amiga no quedó nada conforme, y así es como lo expreso. No me voy a quedar callada. Tengo, porque presento que es de Daniela, en apoyo de Héctor y de todas las mujeres. Es una, por decir, es una menina que hace una semana, esta semana, no sé qué, licenciada, que tengan, dijo, 3 años, 6 meses. Ella fue la que hizo la sentencia, no el juez. No, justicia, no lo hay. Hoy se tendría que demostrar la justicia, y no fue así. Llevamos desesperando justicia, y no lo hay. No lo hay. Ella fue la que hizo la sentencia. Ella fue. No hay más que decir, ¿ok? El juez no fue la que dictó. Ella se lo pasó, y la dictó. ¿Por qué? Porque ella lo declaró la semana. Ella está en las declaraciones, lo pueden ver. No me voy a quedar callada, ¿ok? Aquí estoy, Dani. ¿Qué dice Daniela? ¿Puedes poner el audio en altavoz? ¿En altavoz, por favor? ¿Ahorita no quiere hablar? ¿Opina lo mismo que yo? Ajá. Ella hizo la... Dani, ¿nos puedes decir algo a la prensa? Dani, por favor, aquí a la... Dani, va a estar... No, 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 no. Yo vengo... O sea, ahorita estamos en shock. Justicia. Lo único que se ha pedido... El tiempo, dos años llevamos. Justicia. Que se haga justicia. Y no lo hay. No lo hay. Esa señora licenciada, como se llame, ya había dictado, ya había salido en... En público, ya había dictado en diez años. ¿Cómo sabía ella? Estuvo comprada en la policía. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué me entro? Todo este tiempo se ha manejado... ¿Usted dice que reconoce a la... Por supuesto que sí, por supuesto que sí, sí lo hubo, y sí lo hay, y sigue, sigue habiendo. Ajá. Hoy esperábamos otra cosa. ¿Qué esperaban, señor? La absolución, la absolución, la absolución no salió culpable por un delito, el primer delito, este, absolutorio, completamente, por el primer delito... Estoy decepcionada completamente del sistema que se está manejando en el tribunal, en la fiscalía, este, es una decepción impresionante, ya poco a poco ya, este, irán saliendo las cosas, pero queda la apelación, queda el amparo y quedan otras instancias donde se va a ver, ¿no? Bueno, pues ahí está el sentir la opinión de una mujer que es amiga de alguien que le han dado una sentencia de 10 años, 6 meses, y que para ella, pues Héctor Parra es inocente, Héctor es inocente, y por eso ella, pues, reacciona de esa manera, y se lo respetamos totalmente, se lo respetamos con toda la extensión de la palabra, y bueno, pues, Dani, yo creo que aquí puedes ver que hay mucha gente que los quiere a ti y a tu padre, y que, pues, definitivamente tienen el respaldo de mucha gente que los apoya. Obviamente, y por obvias razones, nos limitamos en dar muchos comentarios sobre esa situación, pero, pues, aquí vamos a seguir informando todo lo que pase con Héctor Parra, Daniela Parra, y obviamente la defensa de Héctor Parra, que es Samara Ávila. Esa parte la vamos a seguir haciendo. Héctor Parra es un actor, es una figura pública, y este es un programa de espectáculos donde, obviamente, se va a seguir dando información de este actor. De otras personas, pues, ni nos interesa hablar, así que, repito, nos hacen un favor en pedir que no mencionemos ciertos nombres, pero Héctor Parra, Daniela Parra y la abogada, por supuesto que seguiremos informando en este programa todo lo que acontezca. Bien, y vamos a seguir con más porque... ¡Suscríbete al canal!